Música Rap, 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 rap de calle pa' gente de calle Rap, rap, rap de calle pa' que tú te calles Rap, rap, rap de calle pa' los que me fallen Rap, 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 esto es rap, 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 rap Escucha el silencio, mantente despierto El hombre del saco plasmado en mis textos Pa' ti un arquitecto, no sabe el desierto, lo hago perfecto Reparto dialecto, te parto en esto y lo sabes atento Imparto talento, descarto lo lento, te noto muy tenso Me sale fácil, yo solo lo escribo, ya casi ni pienso Bien, cerebro ágil, aparte de hábil, ganándose el puesto Lo siento tío, tu rollo y el mío son rollos opuestos Yo ya no me fío, tampoco sonrío, ya conozco esto A mí no me timas, eres de mentira, el dedo me ha puesto Me quedo a gusto si te manifiesto que yo te detesto Lo digo directo, no vales pa' esto, se notan los gestos Te robo los bienes, lo llevo en los genes, yo si sueno basto Rap, 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 rap de calle, pa' gente de calle Rap, 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 rap de calle, pa' que tú te calles Rap, 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 rap de calle, pa' los que me fallen Rap, 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 esto es rap, 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 rap Mucho que digas, tú no te me igualas Yo vuelo las antes y lo hago sin alas Me dejo la garganta, me dejo las amíntalas Busco libertad como Brian Wallace Silencio en la sala, mi rima es más sala Tu grupo me la apela, en más subidios saca pela Me he visto al de tu estela, la prendí con una vela Marioneta de madera, se te ve la manivela Aquí soy poderoso como tambala Rap, 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 rap El rap festival, jala Uala, mi métrica, igualala, revisala Y luego dime, jolala Uala, mi métrica, igualala Revisala, y luego dime, jolala Uala, rap, 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 de la calle Rap, 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 pa' que tú te calles Rap, rap, pa' los que me fallen Es un problema, rap, 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 rap Rap, 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 rap Uala, mi métrica, igualala Gracias.